Buenas noches a todos que tal como estáis, soy HGB y bueno y es un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar, bueno os voy a analizar y enseñar los dos nuevos Adworks que ha desvelado Rockstar Los cuales ya los habíamos visto antes pero no por completo, así que bueno, en el primero que estoy viendo ahora mismo en pantalla sale Tracy Jimmy, los chicos de Michael y bueno podemos ver que la bebida de Coca-Cola por ejemplo pone Up and Atom, que digamos que es una nueva franquicia de un burger, como pone en la botella Podemos ver que tiene el plato ahí de la pizza, va a haber pizzas otra vez, como en GTA 4 y en GTA San Andreas Y algo muy importante que vais a ver es que en el póster en la parte superior derecha pone Juli 13, o sea 13 de Julio Eso que puede ser, yo pienso que puede ser un easter egg, o sea posiblemente sea la fecha de salida del gameplay que dijo Rockstar en las preguntas que hizo Pero no está del todo confirmado, ¿vale? O sea, esto lo han subido hoy, 4 de Julio y hace unos días pues como sabéis nos dijeron que dentro de muy pocos ya irán un gameplay Entonces no sé que me sé si hicís coincidencia o realidad Ahí dejo la cosa, espero que lo cometís en los comentarios Y bueno, en la segunda imagen vemos a Alamar, el amigo de Franklin, el cual está pues robando un coche, pues lo vemos rojo Y de fondo, bueno, digamos, vestido, estilo como si fuese de los Glove Street, no lo es Y bueno, pues vamos a ver que está robando el coche, lo sé, hizo detrás por la zona de Los Santos Y poco más que deciros, lleva un collar metálico plateado de, con el símbolo de LS, de Los Santos Tatuaje también, LS y poco más que deciros, así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Adiós